Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo la burocracia acaba la innovación. Bueno, esta es una situación real de muchos países y la verdad que me ha inspirado muchas situaciones profesionales que he tenido que creo que muchos de ustedes probablemente se pueden sentir identificados. ¿Qué características tiene esta situación? Primero es que la burocracia, por definición, es un conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. En todo el mundo existe la burocracia y digamos que de una forma u otra es como más o menos necesaria para que administrativamente funcione cualquier compañía. El problema es que en Latinoamérica existen demasiados trámites y demasiados papeleos para poder hacer cualquier cosa, en especial en entidades públicas. El exceso de trámites, normas y papeleo genera frustración en las personas que quieren generar innovación, que quieren trabajar en disrupción, que quieren cambiar organizaciones. En muchas instituciones se pagan favores políticos con puestos de trabajo y ponen a personas a que literalmente sean el palo en la rueda de cualquier proceso. Bueno, les cuento un poquito por qué estoy haciendo este video. Yo tengo el gusto de poder trabajar con varias empresas a nivel nacional e internacional y digamos que puedo comparar la facilidad que hay en unos escenarios y la dificultad que hay en otros para hacer exactamente la misma tarea. Esta no es una problemática de un solo país latinoamericano, sino es de toda Latinoamérica. Y bueno, digamos que ese es el objetivo que yo tengo con este video y vamos a partir de entender por qué la innovación es tan importante y por qué muchas veces se frustra con todos los trámites y papeleos y cosas que hay que hacer. Lo primero es que aquí hay un factor histórico. Desde el Río Grande hasta la Patagonia, nosotros tenemos algo en común y es que fuimos colonizados por españoles. Los españoles trajeron básicamente dos cosas. Lo primero fue la religión y con la religión viene, bueno, digamos que la parte social, la parte clasista, pero también trajeron la parte burocrática. Es decir, que la forma de gestionar de los españoles era muy, pero muy complicada. Digamos que Brasil, con portugueses, aunque el idioma sea un poquito diferente, hay muchas similitudes porque son bien parecidas. Pero digamos que este tipo de situaciones generó que para hacer cualquier cosa desde que hay historia escrita en América, pues todo sea muy complicado. Entonces, ya vamos a ver por qué. Lo primero es la parte política. En varios países de Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, el 40% del empleo es generado por el Estado. Eso es muchísimo. En un país como Colombia es aproximadamente el 10%. Es malo que la empresa privada no genere tanto trabajo, pero lo que pasa es que si todo el empleo lo generan las empresas públicas, eso se vuelve en cuotas de políticos. Entonces, con eso se pagan favores. Entonces, si usted vota por mí, hace campaña por mí, yo después le consigo trabajo. Y adicionalmente hay otro problema. Los ministerios de educación están muy enfocados en mantener todos los procesos de forma lenta, demorada, que todo sea súper complejo. Entonces, registros calificados de alta calidad. Todo es un sinnúmero de requisitos y de normas que son sumamente complicadas. Que digamos que en generaciones antiguas, digamos que los padres y los abuelos no cuestionaban tanto esa parte. Decían, esto es simplemente así, vamos a seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora hay una nueva generación. Y esa nueva generación, conocida como Millennial, EA para abajo, Centennials y otras, tienen un problema y es que no les gustan las labores administrativas. De hecho, yo las odio profundamente. Porque son cosas que toman muchísimo tiempo y son desgastantes y te quitan el enfoque que cada quien debería tener. Dentro de las normas y organizaciones, pues digamos que existen decretos, existen normas ISO, existen muchas cosas. El problema como tal no son las normas. El problema es cómo se hace para seguirlas. Entonces ponen auditorías y esas auditorías se vuelven como si fuera un tribunal de la Inquisición. Y entonces le empiezan a hacer preguntas como si fuera una lección escrita. Ese tipo de cosas pues no genera que ningún proceso sea ágil, que ningún proceso sea dinámico. Y hay algo que es muy importante. Tanto en los ministerios como en política general no hay una voluntad de cambio. ¿Por qué? Si se cambia el modelo administrativo burocrático, primero no va a haber con qué pagar favores políticos en ninguna parte de Latinoamérica. Pero en segundo lugar, se va a permitir que los profesores se dediquen a lo que deben saber. O sea, un profesor no tiene por qué saber labores administrativas, por ejemplo. Pero sí tiene que poder preparar clases, debe poder calificar, debe poder crear actividades y eso toma tiempo. Lo que pasa es que con tanta norma y con tanto decreto, pues lo que hacen es literalmente quitarle ese tiempo que la persona tiene para dictar sus clases, para prepararlas a que haga labores administrativas. Esto no pasa en un solo país de Latinoamérica. Pasa en todos. Pasa en todos. Y una de las cosas es que esto genera un nivel de educación bastante bajo, especialmente público. Público. Y quiero enfocarme en esto porque digamos que las universidades privadas se gestionan de una forma diferente. Entonces, debe tener unas características distintas. Entonces, las personas cuando reciben un cargo público por favor o por algo, pues creen que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, si un celador, cierto, si un vigilante está en la puerta de un lugar, se siente muy importante diciéndole a alguien que no puede entrar. Esa es su única satisfacción. Entonces, puede que la persona no tenga las competencias para hacer una labor, pero como es amigo de XY o Z, con eso le pagan favores. Entonces, se volvió un problema gigantesco porque esto no pasa en otras culturas, porque esto no pasa en otros países. Primero, porque las culturas anglosajonas, cierto, trabajan las cosas de una forma diferente. Primero, el Estado no genera tanto trabajo, cierto, las empresas privadas son las que más se fomentan y son las que mejor pagan. Hay meritocracia, es decir, que en procesos de licitación abiertos gana el mejor. Es una cultura distinta donde la religión y la culpa no son algo tan importante, son factores secundarios. Entonces, en otros países la forma de poder generar trabajo es diferente. Los políticos tienen que hacer las cosas de una forma distinta. No quiere decir que no haya corrupción, simplemente que lo hacen de una forma diferente. Pero sí es importante entender por qué la innovación se encuentra con todas estas barreras. Una persona que hace innovación, por lo general, es una persona joven. Es decir, que no entiende de cosas administrativas, a menos de que sea un ingeniero industrial o un administrador. Pero entonces, esta persona que quiere ser disruptiva y le hacen una auditoría con normas ISO, de las cuales no tienen la más puñetera idea de cómo se tienen que gestionar, pues se ve frustrada. Entonces, se dedica a hacer labores administrativas que no son su competencia. Y cada vez se genera un mayor problema. Yo trabajo con entidades en los Estados Unidos y tanto los procesos de gestión como los procesos de pago son rápidos y ágiles. En Latinoamérica no. En Latinoamérica te piden un millón de papeles y la persona que hace todos los procesos de contratación se siente muy bien si se los tiene que devolver. Siente como si estuviera haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Pues porque esa es la única satisfacción que puede tener en su día a día. Entonces, si nosotros queremos innovación, si nosotros queremos disrupción, este modelo administrativo tiene que cambiarse. Pero es tremendamente complicado. Elon Musk tiene una frase que dice que es más fácil poner un hombre en Marte que cambiar el sistema educativo público. ¿Por qué? Porque no hay interés. A los gobiernos les interesa mantener a la gente ignorante. No le interesa que un profesor esté creando, no le interesa que esté innovando. Mucho menos lo disruptivo. Vea, todas las organizaciones dicen que quieren innovación. Todas las organizaciones dicen que quieren cambio. Pero eso muchas veces es carreta. Eso no es cierto. No les interesa la disrupción porque la disrupción va a generar cambio, va a ser chocante y la gente está en zona de confort. Que se sabe un decreto al derecho y al revés y ese es el que aplica para hacer cualquier tipo de cosas. Entonces, muchas veces nos encontramos, la innovación y la creatividad no sale por generación espontánea. Tienen que haber procesos. Y esto muchas veces frustra a las personas y por eso dicen, ¿saben qué? Yo me voy de este país. ¿Saben qué? Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero trabajar con estas organizaciones porque todo es un papeleo y me la paso haciendo papeles y no hago mi trabajo. ¿Qué debería ser? Crear proyectos, innovar, mirar necesidades. Ese tipo de cosas no ocurren exactamente porque este modelo los cercena. La burocracia es la antítesis de la disrupción y de la innovación. Ninguna organización que tenga un alto nivel burocrático es innovadora. Y hay algo que es súper interesante y se han inventado eufemismos como decir, no, es que aquí está la ley de antitrámites. No, es que aquí está. Y lo que hacen son poner más palos en la rueda y hacer que cualquier proceso sea tremendamente difícil. De esa misma forma, ¿por qué no se genera el cambio? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tristemente, para que haya cambio tiene que haber voluntad y yo veo que es lo primero que no hay. No hay voluntad de cambio. Lo que se busca es seguir manteniendo a la gente de una forma ignorante, que la gente no progrese, no cuestione y digan, bueno, pues nos tocó así, sigamos haciéndolo. Bueno, la burocracia también hace que todo proceso sea súper lento, muy, 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 muy lento. En cambio, en otros países ni siquiera hay notarías, no hay que autenticar, bueno, no hay que hacer tantos procesos, los procesos de contratación son rápidos y ágiles, pero eso en nuestro territorio latinoamericano no ocurre. No ocurre, hay una definición de burocracia que a mí me encanta y dicen que la burocracia es hacer cualquier proceso fácil lo más difícil posible. ¿Por qué? Porque muchas veces no se necesitan tanta gente, sino, ah, no, hay que conseguirle trabajo a X, a la esposa de fulanito, a la esposa de sutanito, entonces paguemos con eso. Pero la burocracia en cualquier tipo de organización tiene un objetivo bien claro y es que nada cambie, que todo sea difícil, que nada sea ameno. Genera un clima laboral tremendamente desagradable. Entonces, es interesante que nosotros nos cuestionemos cómo podemos cambiar eso. Los ministerios con sus normas y legislaciones hacen que todo sea muy complicado y la verdad es que tampoco hay voluntad de cambio. Entonces, hay gente que dice, no, pues estamos así y así estamos bien. Pero entonces, cuando uno ve y cuestiona, no, pero es que por qué en MIT si hacen tal cosa, pero por qué en Harvard si hacen tal otra, pues ve al modelo de gestión que hay. Y ahí uno se da cuenta por qué. Vea, ¿dónde están las mejores universidades del mundo? Las mejores universidades del mundo no son solo porque tengan más plata, es porque su modelo de gestión es muchísimo más rápido. Permite hacer las cosas de una forma más dinámica. No hay que hacer 800 reuniones para tomar una decisión y llenar 500 papeles. Entonces, yo sí quiero plantear hoy y dejar ese interrogante. ¿Por qué? Porque no existe nada menos innovador y contradisruptivo que poner más y más trámites. Más y más trámites. Se deben generar escenarios propicios para la creatividad, para la innovación y para la disrupción. Y nada que sea burocrático fomenta eso. Es más, lo cercena. El discurso de vivir acompañado de acciones que fomenten estos escenarios. Las leyes antitrámites actuales no funcionan. Lo único que hacen es fomentar los procesos y la frustración. Bueno, yo muchas veces escucho a presidentes, ministros de economía, ministros de educación hablando sobre eso. No, ahora todo es más rápido. Eso es mentira. Eso no es cierto. Y entre más empleos se sigan pagando con favores políticos, más complicado va a ser este proceso. La gran mayoría de personas que trabajan en entidades públicas tienen algún vínculo personal con algún político o con alguien. relacionado, entonces es importante que nosotros analicemos esto que nos cuestionemos y que de verdad queremos crear proyectos innovadores, dinámicos, disminuyamos la burocracia. Y no es una utopía. YouTube hace que las cosas sean súper rápidas, Udemy, bueno, tantas plataformas. Hace que los procesos creativos realmente se fomenten y sean fáciles de gestionar. Ahora, conozco personas que con procesos de contratación tan difíciles de existir y dijeron, no, no, gracias, yo no, esto no me interesa, no estamos interesados en trabajar en organizaciones así. Y así es que se fugó el capital y por eso los mejores cerebros de toda Latinoamérica no están en Latinoamérica, sino muchísimas veces están en otra parte porque no quieren ser parte de este sistema. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes, que se genere un cuestionamiento importante de por qué las cosas están así, que busquemos formas de poder hacer todo más fácil, más dinámico y con calidad. Suscríbanse a nuestro canal, designthinking24.7, síganos en redes sociales. Recuerden que nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles, en la descripción de este video encuentran el link. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.